Crear una aplicación que ayude a lograr tus sueños y alcanzar tus metas es un gran trabajo. Buenas noticias. Con más de 20 años de perfeccionamiento, Kronos se ha convertido en el mejor sistema para comenzar a tomar el control de tu tiempo. Con Kronos, implementa hábitos y prácticas que te ayudarán a plantear mejores objetivos y lograrlos. Organiza, planea, cumple tus metas. Mejora tu productividad y la de tu equipo de trabajo con la aplicación que cambiará tus días. Dale más tiempo a tu vida con Kronos.